Muy buenas, soy Pablish, bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos en 7 days to die, alfa 13.8 Donde quedé el vídeo anterior Destripando estas maquinitas para conseguir... Porque esto no lo puedo reparar, ¿no? Me falta el libro, vale A ver Vamos a hacer así Y así, por ejemplo, venga Lleamos el talo este Estos Un habilito aquí Inflantamos las dos cositas estas, que son pocas pero servirán Esto para acá Vamos a hacer más candles Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y aquí Tira Lo estáis La vista de las dos notas uslegen Lo estáis Deja forms Perfecto Esta artística hay que se barnigen Estudable Tierra de este Este letrón Se queda aquí, vamos para acá y la mitad de esto es para acá. Esto se queda aquí y al agujero. No sé dónde se ha puesto la vela esa. Tío, no se ve un cagado, qué pasa aquí. Ahí, a ver si ahora se ve mejor, sí. Y ya está. Y ya está. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué 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 pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Vengo lentillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Un poquito más! ¡Tú puedes! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. No lo hizo. 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 ¿Dónde está? Pues así. Aquí parece que han ido nada más por abajo. ¿Dónde está? Un pique ahora y ya es perfecto. A ver qué tenemos por aquí que se puede scrapear. No me fío de scrapear esto ahora. Abrimos aquí. Y mi primera caja fuerte de verdad. Vale, este rifle. Un rifle nuevo. Ole. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, joder. Ahora no hay zombies. Esto es la hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver qué guardamos por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esto para acá. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto en la zona de curación. Aunque estaría bien que iba siempre alguna encima. Así que me la quedo. A ver. Esto para acá. Esto para acá. Esto me lo como. Water. La mitad de la madera la dejo aquí. Sí. Fortaleiro, es malto. Esto me lo quedo, esto se queda para acá, las pastillicas las dejo aquí, me falta un rifle hasta aquí, un pedazo de esto, las escaleras me las llevo, la mitad del agua la voy a dejar aquí, el agua sucia la voy a cocinar ya, si es que termine de craftear la toda, así, 4 y 2, 6, voy a poner un poquito más por si el pedazo no llega, así, tampoco me gusta, voy a poner un poquito más, y en realidad voy a cancelar esto porque quiero que yo vuelvo, vamos a ir por aquí un gravel, herramientas básicas, fireaxe, que bueno, ahora, iron pickaxe, y para el sobelón me falta un poquito así, nada más, sobel, aquí, a ver, el mejor cañón, este, ¿eh? ¿qué fue eso? a ver, algún zombi ha pasado por encima de... va, no importa eso fue algo que algún zombi pasó por encima de... de una zona que estaba bogeada porque del mapa no se genere nada bien, mejor paso del tema, esto es una stock, esto es una pistol part, shotgun, magnum, rifle listo, rifle listo, pero se puede mejorar, partes de rifle, partes de rifle, y bala de rifle, este aquí, con crete, mix, esto a la mano, esto a la mano, esto a la mano, Esto se puede quedar así por ahora No necesito más Voy a bajar aquí un momentito A ver como va todo Al final aunque no encontré agua Aquí abajo Tengo la mierda al lado No 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 No